Nos vamos a Turquía un segundito para ver una de las imágenes del día, que es uno de los tantos rescates que se están produciendo. Claro, ya van varias horas desde el terremoto y ahí están festejando que lograron rescatar con vida a una mujer y a su hija. 40 horas bajo los escombros tuvieron. Es que, a raíz justamente de esto del tema de las redes y todo, Jorge, estaban recibiendo comunicación de gente que está bajo los escombros. Sí, sí. Bueno, había un jugador de fútbol que había jugado en el Chelsea hace poquito que también lo rescataron después de varias horas. Claro que les alcanza a pasar un poquito de aire, pueden respirar, están... Y el problema es encontrarlos. Es una carrera contra el tiempo para encontrarlos y poder rescatarlos con vida, ¿no? Bueno, y el otro hecho también así emocionante en medio de esta tragedia humanitaria es el rescate de una beba de meses, nada más, la única sobreviviente de su familia. Murieron todos aplastados, pero bueno, ella apareció en los brazos de la mamá, así la encontraron. Es la única, la única viva de todo ese grupo familiar, de ese terrible terremoto en Turquía.